Levantarse con más fuerza cada vez que cae sobre el tatami es la consigna del judoca villavicense Harold David Mora Chavarro. Los cinco meses que lleva practicando este deporte fueron suficientes para convertirlo en medallista de plata en la categoría sub-13 en el Panamericano celebrado en Lima, Perú. Él tiene cara a las fortalezas que lo llevaron al podio. Aprendió a estar más móvil, a ser más inteligente, más ágil. Las exigentes rutinas de trabajo lideradas por el técnico Carlos Moya han sido claves en la formación de este exitoso deportista, quien asistió al Panamericano apoyado por el gobierno Unidos Podemos. Bueno, muchísimas gracias al Instituto Municipal, al director Santos Manuel Brachero, que nos colaboró, nos ayudó con los uniformes para que nuestro deportista pudiera participar en este evento. En su corto recorrido, Harold Mora también registra un título nacional, logro que ratifica que las cuatro horas de práctica diaria van por buen camino y que la palabra sacrificio es la más importante en su diccionario.